Nuevamente, la madre de la suboficial Caterin Dávalos, Nelly Álvarez, denunció que existe un falso espíritu de cuerpo al interior de la Policía Nacional, que imposibilita la captura del capitán Cristian Inostrosa, que fue sentenciado a 12 años de prisión por la muerte de su hija, y que hoy, este mal efectivo radica en la capital de la República sin que la policía judicial actúe de inmediato. No hacen nada, se ríen de nosotros, al menos se ríen de mi persona, pienso, porque si no estarían corriendo fuera cualquier otra. A ver, póngase el caso, que mi hija, siendo su oficial, le hubiera matado a este capitán. ¿Qué hubieran hecho con mi hija? ¿No estarían de acuerdo ustedes que ella estaría ahorita presa? ¿Y por más años? ¿Qué es lo que le condenan a él? Homicidio simple. Entonces, ¿cuándo van a hacer respetar lo que el juez se ríen de la dictadura, del dictamen del juez? Por 12 años, una captura, y se ríen de eso, y no le hacen caso. El poder, la policía judicial debería hacer eso. Inteligencia, ¿dónde está? ¿Qué es de este capitán asesino? ¿Cuánto más lo van a cubrir? A pesar que dice la captura, estrictamente cumplido el día de la sentencia. ¿Dónde está? Siete días y sigue el capitán gozando de la libertad que puede. Pero por el mes nivel, que este es oficial, lo cubren todo, lo protegen todo. Por ser oficiales, hay que respetarles. Aunque sean asesinos, aunque sean ladrones, aunque sean narcotraficantes, hay que protegerles. Pero a mi hija, su oficial, no lo hubieran protegido. Yo sé que en este momento ella estaría presa. Es lamentable que luego de haberse comprobado que Cristian Inostrosa es responsable de la muerte de la sudoficial Caterin Dávalos, siga gozando del respaldo de los jefes máximos.